Gracias por ver el video. 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 No, yo espero de todo. O sea, aquí tiene que pasar algo sobrenatural. O sea, espectacular. Me siento de verdad muy feliz. Mi primer concierto de aquí. Mi primer concierto de toda mi vida. Y estoy muy feliz de verdad. Le doy gracias a Dios que me dio la oportunidad. Apenas me regalaron la boleta hoy me siento súper feliz. O sea, de verdad le doy muchas gracias a Dios. Qué chévere. Bueno, esperamos que puedas pasar un buen tiempo con tus amigos y con tu familia en este concierto. Hola amigos, Tema Familia. Y miren a quién me encontré aquí. Está conmigo Isa Cano que está con nosotros todos los lados. Así que Isa, hoy te voy a hacer el espacio para que sigas conociendo a las personas que están en la fin. Claro que sí. Bueno, ya ni te cuento que la energía aquí está súper súper arriba. La gente está muy emocionada y bueno, tienen muchas expectativas con lo que va a pasar hoy. Pero yo quiero ir a averiguar qué piensa cada persona. A ver qué expectativas tiene y cómo se siente de estar aquí. Porque estamos muy cerca ya de ver a Redimidos. Así que acompáñenme. Redimidos. 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 y lo lleva a un nivel donde puede alcanzar a los muchachos de su edad y algunos un poquito más avanzados como yo, es que conozcan a Cristo, esa relación del Dios trino, ese Dios personal, ese Dios que se acerca a las personas en medio de las necesidades y puede transformar la vida de un antes y un después de Cristo. Entonces, traigo a mi hijo hoy para que viva esa experiencia con nosotros. Así que, la motivación es para todos. Claro que sí, bueno, algo muy importante es que con este tipo de eventos se impacta en la vida de los jóvenes. Así que, bueno, esperamos que todas las personas que asisten el día de hoy, que tengan un encuentro con Dios y que se la pasen súper chévere. Muchísimas gracias por tu tiempo y por estar aquí con nosotras. Gracias. Vamos a seguir viendo a ver qué nos dicen los demás. Buenas, ¿quién se atreve por aquí a cantarme un pedacito de una canción de Redimidos? ¿Quién? ¿Quién dice yo? ¿Quién es valiente? Tú. ¿Qué canción, qué pedacito nos vas a cantar? ¿De qué canción? Pura Sal. Ok, dale. La obra es sencilla, por la orilla, con la falda bajo la rodilla. Natural casi ni se maquilla. No es altiva, pero así seguía. Con su facha, la muchacha, que no sueña con ser la cardacha. Y ni fuma, ni huele, ni salga por chévere. Hum, ni se emborracha. Se confunden con su estilo, nadie le puede seguir el hilo. No le sorprende la paca, la jaca, la prenda, los carros, los kilos. Ni el musicón por el callejón. Un diamante en el cuello y en el brazo. Una mini y un capo con un prendón. Ella sabe que es un embarazo. No le tiene como otra fortuna. Ella, David, otro le intentó. No le tiene que bajar la luna. Ella quiere que la inventó. No le interesa si estás en las papas o si vive traficando pepas. Una biblia la usa de mapa. Y no le importa que todos los estén. ¡Guau, qué chévere! Bueno, y podemos ver que aún en la fila encontramos talento. Tienen talento. Y bueno, esperamos que se la parcen súper bien en el concierto. Que reciban todo aquello que ustedes esperan. Y bueno, que lo disfruten mucho. Y nosotros con esta súper energía que está al tope, nos vamos aquí a Más Vida, Más Familia. Hola amigos de Más Familia. Hoy te dé más vida, más consejos para una vida integralmente sana. Y justamente vamos a hablar un poco acerca de esto. Cómo permanecer saludables en nuestro espíritu, alma y cuerpo. Debemos aprender que desde el momento en que fuimos creados, fuimos diseñados como seres tripartitos. ¿Qué significa esto? Que todo ser humano tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Y cada una de estas partes tienen una función determinante en nuestra vida como seres humanos. En el alma se encuentra el asiento de la voluntad de las emociones. Es aquellas cosas que sentimos. Sean muy buenos sentimientos o incluso los sentimientos de enojo, de ira, de rencor, están allí en nuestra alma. Están allí en ese yo. En nuestra alma también se encuentran los pensamientos. Ocupa gran parte del cerebro en esa parte de nuestra alma. Nuestro espíritu es aquel músculo que nosotros ejercitamos todos los días. Y qué mejor manera de ejercitarlo, de nutrirnos, es aquello que nos evidencia que realmente estamos vivos. Y la única manera de poder sostener nuestro espíritu es con un alimento espiritual. Y el que yo siempre te voy a recomendar será el de las escrituras. Y por supuesto el cuerpo. ¿Qué decir de él? Es aquello que podemos ver en nuestro exterior. Es lo que nos hace exteriorizar nuestros sentimientos, tocar, sentir, abrazar. Y por supuesto debemos cuidarlo a través del ejercicio. Hoy se habla mucho acerca de la importancia del ejercicio. Y a veces no nos portamos tan bien. A veces no le damos el cuidado que el cuerpo tiene. Por lo tanto, mis amados televidentes, es bien importante que sepas que debemos mantener nuestro cuerpo con ejercicio, nutriéndolo adecuadamente. Hoy está cobrando nuevamente fuerza la sana nutrición. Acojámonos a ella. Realmente hace lo necesario dentro del cuerpo. El alma toma autoridad sobre ella. Muchas veces nos dejamos regir, dominar por el alma. Y a veces no es muy buena consejera. Quiero decirte que la gran mayoría de las veces no será consejera. Más bien somete todo aquello que está en tu alma a todo lo que en el espíritu debes vivir. Y la única manera de poder inspirar tu espíritu adecuadamente es con las herramientas espirituales que están diseñadas para ello. Te decía hace un ratito, en las escrituras, si vas a alguna iglesia en particular, en una muy buena reunión donde la edificación sea justamente el espíritu. Así que yo te animo a que puedas tener tu vida integralmente sana. Porque hemos sido diseñados así. Espíritu, alma y cuerpo. Y dicen las escrituras que debemos guardarlas para vivir para aquel que nos creó y es nuestro amado Padre Celestial. Amigos, seguimos aquí en la parte previa a este gran concierto. Y me encuentro aquí con Charly Slow. Charly, ¿cómo estás? Todo bien, mi hermanito. Gracias a Dios. Estoy aquí en el stand de Charly. Y quería preguntarte, Charly, ¿en qué te inspiras para hacer estas grandes camisetas? Claro que sí. Yo me inspiro completamente en el amor de Dios. El amor de Dios se puede ver reflejado como Cristo es todo. Hay muchos otros diseños que tienen una línea muy diferente, muy innovadora de ahora. Y bueno, para la gloria de Dios, es una de las empresas más grandes de camisetas cristianas del mundo. Charly, hoy canta el redimido. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Es su constancia, su permanencia. Es un hombre que se ve que es muy apasionado por Dios. Un hombre que está hace muchos años, imagínate, hace como 20 años cantándola a Dios. Y bueno, eso es algo muy memorable. Y bueno, que Dios lo siga utilizando. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que a ti te gusta más de redimido? Yo canto, necesito ritmo. Bueno, aquí estamos en la prueba de sonido. Y mi sonido, vamos a seguir viendo aquí en Más Familia. Amigos de Más Familia, hemos estado hablando durante todo este mes de nuestro amigo redimido, Willy González. Está en Barranquilla, está en el programa Más Familia. Y queremos darte la bienvenida. Bienvenido a Más Familia. Muchas gracias. Bendiciones a toda la gente de Más Familia, directamente desde Barranquilla, por el mundo entero. Bendiciones. Eso es. Estamos en vivo para Telecaribe, toda Colombia, y a través de la señal en internet, a través de todo el mundo. Y estamos muy contentos de que estés en la casa, en nuestra casa. Y vamos a, vamos, ¿qué va a ver la gente en estas imágenes que vamos a presentar en este show de Pura Sal de Redimidos? Bueno, básicamente, Pura Sal, es eso. Viene siendo un recuento de las canciones que he ido presentando, que más que canciones que hablan de lo que yo quisiera decir, habla de lo que todo aquel que está comprometido con el Evangelio de Jesucristo quisiera decir en una canción. Las canciones que estamos presentando en cada concierto son canciones que a los jóvenes les encantaría, como cantarse a la otra persona en la calle. Son las canciones que a ellos le hacen sentirse como ha valido la pena caminar con el Señor. En poca palabra, las canciones que se han seleccionado para lo que es Pura Sal son las canciones que no son canciones como para algo personal, sino para el cuerpo completo. Redimidos y la música que haces, eres de mucha inspiración para muchos jóvenes de edad y, por supuesto, también de espíritu. ¿Cuál es tu inspiración? Este es un programa que lo ven toda clase de personas, es un lenguaje totalmente universal, pero nosotros sabemos que hay una inspiración especial en tus canciones. ¿Podemos hablar un poco de eso? Bueno, la mesa es mucha y los obreros pocos, mas yo soy de los pocos que pueden dar mucho. Conocido entre los sabios que llaman locos, inspirado por lo que veo y por lo que escucho. No sé si te contesto la pregunta, pero lo que yo veo y lo que escucho día tras día es lo que me inspira a no quedarme callado. Hay quienes a veces dicen, oye, pero si ya lanzaste un disco el año pasado, ya estás grabando otra vez. La juventud de ahora, las canciones se convierten como si fuera el mensaje de la semana. Hay jóvenes que ni siquiera van a una iglesia en algunos lugares del mundo y las canciones mías se convierten como si fueran su mensaje o su predicación. Y eso es lo que está pasando hoy en el mundo, se ha convertido en la inspiración y lo que está pasando en los seres humanos. Por eso puedo decir que, aunque sabemos que la fuente de inspiración es Dios, pero la inspiración que Él me da es para con los hombres. Amén. Redimidos, hace un disco extraordinario llamado Pura Sal. Vamos a ver un poquito de estas imágenes que nos tienes preparadas. ¿Qué canción es la que te gustaría presentar en esta parte de la entrevista? Bueno, si va a ser del concierto. Sí, pequeñas imágenes, pequeñas tomitas que vamos a tener. Porque yo en el disco siempre me preguntan cuál es mi canción favorita. Yo tengo favorita para cantar y una favorita para escuchar. Si es para cantar, siempre una de las canciones más favoritas para yo cantar es ofensivo y escandaloso. Pero para escuchar, para yo sentarme a escuchar y nunca olvidarme de lo que Dios ha hecho, que es Milagro de Amor. Aquí vamos con dos canciones, en Más Música de Más Familia, ofensivo y escandaloso, aparte es el concierto aquí en el auditorio AMI y también un pedacito de las partes del video. Y la otra es... Milagro de Amor. Milagro de Amor, aquí en Más Música de Más Familia. Ya volvemos para despedirnos con Redimido en Más Familia. Ofensivo. Back to the Basics Tyler. ¿Dónde está la generación que no se avergüenza del poder de Dios? A veces quisiera quedarte calladito de alquilo, han sido mataditos de alquilo y el dignito. Pase lo que pase, no mover un delito, solo para que no digan aquí viene el misericordio. Hacer el rojo y digo de que todo es la política, armarme ante lo corrupto e ilícito. No formarme ante el sistema de este movimiento, vaya la verdad, como si la verdad fue un delito. Yo vengo en grito a póngase que se ponga, de que le sirve el sombrerito que se lo ponga. Desadierto y aunque solo se desbonga, con mis temas en piramas, vamos un brazo que una boca. Yo amo junto a la gimnasia, compañería, seré la diferencia aunque digan que se ignoran así. No puedo crecer en la acción, porque en la vida vamos con la gente de la acción. No puedo crecer en la acción, eso lo mejor incluye en caerte bien. Seré una cobardía de mi parte, no decir nada para agradarte, tendré que molestarte. El problema es que el rap que voy, rima con lo que soy, pero no rima con el mundo de hoy. En mi posición firme estoy, y seguiré aunque diga que intolerante soy. Que me etiqueten de religioso, para el sistema yo siempre seré peligroso. Mientras diga la verdad, sé que siempre voy a ser ofensivo. Ofensivo. ¡Manos de arriba! Ofensivo. ¡Manos de arriba! Esta gracia va a ser un problema. Este programa llega a ustedes gracias a la Universidad de la Costa, CUV. Vigilado Mini Educación. Más familia, porque la familia es lo más importante. ¿Qué tal ofensivo y escandaloso? Es una canción extraordinaria, a mí me encanta. Hay otras canciones que me encantan de Redimidos, la hemos puesto, algunas apartes, no sé si tiene video, pero la hemos presentado en la emisora, la hemos presentado también, hemos hablado de ella aquí en el programa, que se llama Más Bajas, Más Subes. Hay una historia musical extraordinaria. Pero ya conocimos un poco de tu música. Yo quisiera que le dieras un mensaje a toda la gente que está viviendo por lo que tú viviste en tu pasado. Tienes un testimonio tremendo, ¿verdad? Sabemos que sí se puede, para los que creen, sí se puede llegar más lejos para los que creemos en el Señor. ¿Qué mensaje de esperanza le das a los jóvenes que te están viendo y que están pasando por un momento difícil, Redimido? Fíjate, los momentos difíciles a veces se convierten en barreras para las personas, porque ellos piensan, esto ya es el destino de mi vida, hasta aquí voy a llegar. Nací para esto. Yo pienso que, primero, aquí en la tierra nadie espera nada bueno de mí y no creo que en el cielo haya perdón para mí. Yo quiero decirte que te equivocas con todo respeto. Si hay perdón para ti allá en los cielos, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no existe una mancha que esa sangre no pueda borrar y por más que tú pienses, oh, ¿sabes qué? No es para mí, sí es para ti. Hay vida eterna en Cristo Jesús y no importa en lo que estés metido. Estás metido en eso porque no has conocido algo que te llene por completo. La gente usa droga porque siente un vacío, alcoholismo porque siente un vacío. Todo lo que la gente hace tratando de llenar eso siempre se queda vacío porque le hace falta el molde original y es el molde de la presencia de Dios. Así que no te des por vencido, no te des por detruido. Yo te invito a que pruebes a Cristo. Si no te resulta, te devolvemos los pecados y nos quedamos con Cristo porque a nosotros no ha resultado. Pero por lo menos inténtalo. Extraordinario. Redimidos, ¿dónde te pueden seguir? Todo lo que está pasando con tu vida artística y musical. Un poquito para que le des la información de tus redes sociales a la gente que nos ve. Bueno, en Sudamérica es muy activa con Twitter y con Facebook. En Facebook yo soy Redimidosoficial. En Twitter soy RealRedimidos. La red social que más administro directamente y en cada momento es Instagram y también soy RealRedimidos. Y invito a todos los colombianos y al mundo entero a suscribirse a mi canal de YouTube youtube.com slash Redimidosoficial. Un mensaje final para nuestros televidentes de más familia. ¿Algo que decir? Bueno, toda mi gente de verdad que vamos a hacer lo que lo que nos toca. Salar, salir y cumplir con nuestro deber. A veces sin abrir la boca. Somos por azar. Redimidos es más familia. Yo seré Yo seré Yo seré Tú solo ¿Qué pasó? Que yo no lo soy Yo seré Tú solo Ven Déjame ser el aliento Déjame ser el amigo Que te calme el sufrimiento Quiero que sepas Que estoy atento Te ayudaré a sobrepasar Este mal momento Cuenta conmigo Permíteme ayudarte Caíste Pero con mi mano Puedes levantarte Habla conmigo Ábreme tu corazón No voy a dejarte Solo en medio De esta situación Aunque la tormenta Noble tu cielo Siempre estaré dispuesto A darte consuelo Quiero ser tu sol La luz que te guía Déjame Devolverte la alegría ¿Cuándo? Yo seré Yo seré Yo seré Yo seré ¿Tú qué? Yo seré Tú solo Colombiano Más familia Porque la familia Es lo más importante Más cine Get ready Yo creo que escuché Me Enjoy your retirement Yo seré Yo seré Yo seré Whoa, whoa whoa Danger, you have jumped a barrier You have crashed We got some work to do I am so excited that I get to train you Visualize beating this guy The beach ate me Every week veteran racers retire To make room for these younger, faster racers McQueen, have you given any thought to retirement? McQueen, over here No questions, paparazzi You'll never be as fast as Storm But you can be smarter Good luck out there You're gonna need it I decide when I'm done You are not winning this I'm coming for you, Storm Amigos, hemos llegado al final de nuestro programa Y estamos muy contentos por lo que pasó aquí en este gran concierto Así es, Juli Y lo más importante es que se logró llevar un mensaje muy especial Al corazón de cada joven que hoy asistió Y se logró impactar a su vida Y eso es muy importante Porque los jóvenes son el pilar de nuestra sociedad Y bueno, queremos recordarles que nos sigan en nuestras redes sociales Que aparecerán aquí en pantalla Recuerden vernos todos los sábados a las 9 y media de la mañana por Telecaribe ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!